Los moradores del barrio San Juan en el centro de la capital denuncian la falta de mantenimiento de unas escalinatas del sector, aseguran que se han convertido en un punto de inseguridad y solicitan a las autoridades competentes el respectivo mantenimiento. Como si estuvieran abandonadas, así describen los vecinos del barrio San Juan en el centro de la ciudad a estas escalinatas, un paso importante e indispensable en este sector. Entonces se ha deteriorado, en la parte de acá los arbolitos también crecen, también es una zona de peligro, tapan la delincuencia, utilizan los árboles en este lado para delinquir, esconderse y robar. Y es esto lo que más les preocupa, pues la maleza ha hecho el escondite perfecto para los delincuentes en las noches. La calle es difícil caminar en la noche, asaltan, agreden a la gente. Los que consumen droga vienen a ser todo un grupo, se esconden en los árboles donde está bastante con oscuridad. Señalan que en reiteradas ocasiones han solicitado a las autoridades el mantenimiento, sin embargo no han tenido respuesta positiva. Y definitivamente no han escuchado el clamor de la comunidad, del sector, más que nada, como ustedes pueden ver, sigue descuidado. No ha venido un solo señor, lo hagamos impuestos nosotros, somos pueblo, tenemos derecho. Por ello esperan que su pedido de mantenimiento de las escalinatas ubicadas entre las calles Panamá y José Río Frío sea atendido. Pedimos a parques y jardines que creo que son los encargados de limpiar este tipo de vegetación, que por favor nos ayuden un poquito, que nos den una mano. Esto es un sector semi turístico, aquí vienen, se paran los carros con los turistas, bajan acá y vean, vean, es una porquería. En Quito informó Adriana Rojas.